¡Rosalía! 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 México, quiero que sepas que estoy muy agradecida del cariño que habéis dado desde el inicio de mi carrera. Y que sepáis que hay mucha inspiración. Desde hace muchos años yo me acuerdo que estudié canciones como La Llorona, por ejemplo. Y a ver si cojo el tono. Y es que me acuerdo esa canción. ¡Rosalía! 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 Y cuando el amor va al viento, llorona parece que están llorando. ¡Rosalía! 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 ¡Rosalía!